¿Eh? ¿Quién cubre fuera? ¿Yo? Me toca, ¿no? Con este equipo. Ha sido como decir, me toca con este equipo de conos. Me ha abierto puerta. Claro, me cago en la puta, cojones. Si te lo aviso. No, me caí, YouTube. Tan nada. Me toca, ¿no? Con este equipo. ¿Te acuerdas el otro día que te dije que no salgo a jugar nuke? Pues ahí lo tienes. Ah, detrás, Marte. ¡Mechi! ¡Ay, los cascos, Pechic! ¡Cómprate los Hyper S-Cloud 2! ¡Los mejores cascos! Tengo un caseta a uno. Me hable. Vale, esta no. En caseta, caseta, madre. Esta no, esta no. No está en el humo. Más a la derecha, Leo. Más a la pecho. Buena. Hasta ahí uno. ¿Cuántos están ido? Hay uno afuera. Hay uno afuera. Creo que hay uno encima de Main, ¿eh? Hay un problema con los nombres. No me escucho. Vale. El que queda está en secret. Vale. Cuidale, va. No te la juegues. Quédate atrás. Quédate atrás. Quédate atrás. Te va uno, Pechilla. Madre. Quédate atrás. Quédate atrás. Quédate atrás. Quédate atrás a la izquierda. Quédate atrás. Quédate atrás. Oye, no se ha clasificado, pero... aquí está su hermano. No, bajo cielo. Rampa Rampa Vente fuera Vente fuera Voy a subir Buena Black Yo estoy muy flojo con estas Voy a intentar darle al 100% ya Me meten uno en main Cuidado para arriba A la izquierda En puerta En puerta A la derecha recarga Hola tío Va a reventar Cojo a WP, cojo a WP, puerta Fuera, fuera Dos secret, tres secret Pato, pato, pato Tranquilo Otro más, otro más Uno garaje El último garaje Le di tío, si le di No se me de tío Que estoy relajado Ahora mismo estoy disfrutando un montón de esta partida Me encanta jugar no que No se Que esta feo hombre Si, si, si Pero si el me llama trolo Pero en Uruguay es como decir guaperas No, es homosexual 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 Hostia tío De mierda que me sale tío Puta madre Como que le he dado Oye main pechi Otro más main Otro más main En puerta Puerta No, puerta estoy yo Pero el tambien Abrela y vete pa la pocaseta Como eso Coge la WP anda El Gucci ese tío Está todo el rato intentando salir el primero por fuera Y está pillando como un condenado Se te pueden colar por main pato Se te pueden colar por main pato No se han roto unas ventanas Pues según le va hay una abajo El DJ Te va a cuchillar atrás Es que Es que Estoy segurisimo que he escuchado unas ventanas Pues cuida la rampa Porque se han roto las ventanas Míralo, si, si, si ¿Dónde? Abajo los dos Dobles puertas están Se van para DJ Eh, darme a WP anda Pas ductos Este para arriba, ¿verdad? Puta madre, loco Que desastre Dos main, otro Arriba uno Caí sin ¿Otro más arriba? Ya está La Z Lo vi Lo vi en el nipple Hijo de puta Más flip Arriba, arriba Arriba hay dos Y uno en el nipple, eh Ha pasado, ha pasado Que buena Black El otro está en rampa Le ha oído, vamos El otro ¿Quién te enseñó esa Black? Iba a decirle una muy rara, tío ¿Tu madre? Sí, tío Yo también lo estaba pensando Estoy muerto, estoy muerto, ayuda A mi izquierda, pecho, a mi izquierda Sorry Ahí nomás, ahí nomás Eva Nada, nada, nada Olvídate, olvídate Estoy de malo Píralo, ahí está Estoy muerto, chavales A tres de vida, tío A tres de vida A tres de vida A tres de vida A dos de puertas Hay uno ya, Black Bueno, Pato, es tu momento de brindar Ahí se pesa bien Ahí se pesa bien Te brillo Pero eso que mierda de pilar está ahí en medio, tío ¿Para qué linda ponen eso ahí, tío? Hago la de puerta de AWP, ¿vale? Hago la AWP de puerta No se muere, tío Ramp aún Venga ya, tío ¡Uah! Me da mucho Me está a guardar, Black Estamos tiernos Sí, claro Me está a guardar Solo tienes cinco CT justas en la tuya Dos main, eh Hay dos main Vamos, Pesci Está andando, eh Ya vale Pueden bajar ¿En serio? ¿No había nadie rampa? No, tío ¿What? Estoy, tío Estoy queso Pinch uno Bajan ya, Pesci Bueno, yo la cuchilla Bajan rampa Bajan rampa, bajan rampa dos ¡Ay! Está bien, Pesci Está bien Voy a picar Voy a picar yo rampa Con la muerte, ¿vale? Hay que hacer tiempo y meterla en rampa, sí Igualmente luego habrá que meter un poquito de presión Porque están metiendo Ahí sí Ahí sí ¿Muerto? ¿Muerto? Bueno, vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Me ha hecho gracia como Ellos han jugado todo el rato intentando buscar la baja afuera Y nosotros no hemos ido ni una bala afuera Claro, está muy reportado Sí Marchetos Mal reportado, ¡suuu! Ese es como Hago lo de main Abre, abre Hostia, tío Otro más afuera, otro más afuera Reportado, bla Eh, un meo fuera, un meo, un meo main, entrar, entrar Otro más afuera Vale, vale Otro más afuera Otro más afuera, el mío Chavales, como tiene una que... Uno main Anda, ¿qué? Anda, ¿qué? Arriba te lo tiene... Main, arriba, arriba, arriba Jeven, 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 Jeven 100% le he visto el arma Sonablen Doctor Kenny es Gracias Sabe la gente como tutearme, eh Vale, irrampa, irrampa Irrampa todos Cuando nos esmoquen, ¿qué hacemos? Pues nos esmoquen, ¿no? Saltas el smoke, saltas el smoke No, si no vi un smoke Ha sido más fácil todavía ¡Qué 10! ¡Puta madre! ¡Qué menta hostia me ha metido el Gucci! ¡Ay! ¡He llevado todo el rato! ¡Está jugando todo el rato sin chaleco! ¡Soy retrasado! Así va, te ligero D con uno, D con uno City mapa, joder, te acaban de decirme Una mierda de mapa como tus vídeos Salud a la gente, gracias por entendernos Muchas gracias Te doy con la victoria, 29-13 Ni tan mal, somos los putos, ¿samos, no? Si lo somos, sí Si lo somos, sí